¿Ustedes creen que van a hacer eso? ¡Pam, pam, pam! ¡Toma, toma, toma! ¡Así también! ¡Por andar de ruidón! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay! ¡Oh! ¡Y pfff! ¡Hólale! ¡Ay! ¡Tomen esto, puto! ¡Ah! ¡Muérete, puto! ¡Cállate, cállate! ¡Oh! ¡Mi panza! No sé por qué a nadie le sale sangre cuando les disparo. ¡Ay! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ah, ah, ah! ¡Headshot! ¡Ya valiste, verga! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me das! ¡Toma, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Pam, pam! ¡Muérete, pinche! ¡Chaneque! ¡Órale, órale! ¡Cállate! ¡Ah! ¡De mí nadie se esconde, chaparros! ¡Tú eres el chaparros! ¡Toma, pendejo! ¡Ahí te mueres! ¡Tú eres el que se va! ¿No estaba a punto de follar a el Woody por un niño excitado? ¡No! ¡Cómo no! ¿Y se acuerdan cuando era fanático de YOLO Troll? ¿Y tenías que decirlo? ¡No me importa! Lo que importa es salvar a nuestro querido Woody gay ¡Ahora vámonos, Jotos! Y así acaba la historia ¡No es cierto! ¿Podrá Woody llegar a lo más alto? ¡Sí, sí, sí! Y que llegue No se pierda en el próximo, el final de la serie De Budicio ¡Ah, wey, wey, wey! ¡Quiero más, quiero más! Oye, ¿qué te pasa? ¡Quiero ver mi serie de televisión! Se canceló ¿Qué? Se canceló por culpa de Fox ¿Quisiste decir quién la canceló? ¿O qué verga la cancelaron? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron antes? Hay dos teorías sobre de que Fox lo hizo por lo censurado Bueno, lo censuró de todas maneras Y la teoría segunda no me acuerdo César, ¿no lo creen? Cuando entremos vamos a saludarla como lo hacen los nazis Así que, preparen ese culito Pero hay algo sospechoso Creo que hay una TikToker ¿Una TikToker? Hay que darle una putis Oye tú flaco Tenemos una pinche intrus No se preocupen Tengo muchas armas Espérense pinches perros Suétenla 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 pendejos Es mi hermanastra de pornografía ¿De qué te burlas panzón? No me está barriendo Más bien Me está barriéndome de los memes Que me los encontré en Facebook Usted ya sabrá de qué estoy diciendo Bueno, tú sabes Así que, deja de ponerte como furia Cállate Hola chicos Soy yo El amable Bueno, el hermano de este pendejo Idiota Que solamente explota por ira ¿Saben a qué me refiero, no? Tengo un hermano irritante Y yo les voy a enseñar a cómo Respetar a una mujer Y ser muy amable como yo Y muy tranquilo No como mi hermano Que acaba de... Que acabo de dejar ¿Qué, güey? ¿Regresaste? Pues claro que sí, puto ¡Epa! Pruebe mi perfume Que huele a chingón ¡Ay! ¡Ay! Maldito volcán Me quemó Voy a llevar a mi familia A Acapulco Pero se murió tu familia Porque yo la maté ¡Maldito! Para que le bajen de huevos ¡Ay! Que ya le rompa en su madre Estoy esperando Carajo Mira mis músculos ¿A poco está bien chingones? No tengo tiempo para eso ¡Ay! ¡Mi garganta! Lo sabía Le iba a dar en su madre Y así le fue a ese güey Al igual que él Puede ser poderoso El del blanco Porque sí entrenó muy duro Desde el pasado Ahora me la pelarás Con toda Y... ¿Creíste que me ibas a detener Con ese golpe? ¿Eres tan poco hombre Para defenderte? Maldito A ver si puedes Quitarme mis calzones Toma esto Para que aprendas ¡Cállate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Psh! De maneras te voy a tener Que romper Toda tu puta madre A ver ¿Qué? ¡Ja! Fallaste puto ¡Sáquese! ¡Ay! ¡Ay me dolió! Te voy a proteger ¡Quítate Robocop! ¡Tú no te metas! ¡Ay! ¡Ay casi me da esa cosa! Que sea monstruo No significa que me encierren Pues eres un peligro ¡Claro que no lo soy! Oye Creo que tenemos el plan Practica lo que hicimos ayer Vamos a sacar el plan Para matar a este Monstruo Oye tú Te tengo una sorpresa A ver ¡Ay ya! ¡Toma perro! ¡Psh! ¿Pero qué cojones me has hecho? Pues ahorita vas a ver Lo que te va a pasar Agárrate bien ¿Qué está pasando? Oh ya entiendo el plan Este güey dice que sabe tu comida caca Conviértelo en mierda ¡Bua! ¡Cállense putos! ¡Torale! ¡No manches! Te dije que cuando regresara te iba a pagar Pero tú no me haces caso cabrón Sí, sí, sí Como usted diga señor Como usted diga No vuelva jamás A ver hijos de puta Aunque no sé hablar bien Porque vengo de China Y no sé cómo le van a llegar a ustedes Pero esto es lo que alcanza la Coca-Cola Está llegando abajo ¿Y eso qué significa? Que la Coca-Cola Las está retirando en otros países ¿Por qué? Porque ya está contaminando Disque a la gente de COVID Y ni siquiera sé cómo Bueno, vamos a seguir Ok Ay, este lugar huele a pe... No manches, ya me quiero salir de este pinche lugar tan macabro Bueno, ya me voy ¿A dónde crees que vas, hijo de tu pinche madre? ¡Ah, su máquina! Es el muñeco que vi antes Pero está más vivo ¡Ay, no me violes, pedófilo! ¡Cállate! Ahora vas a sufrir de mis mordiscos filosos Aunque grites, nadie te va a salvar, pendejo ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Maldito asqueroso! Me voy a escapar por acá Entra, entra Y córrele Y córrele Sin parar Antes de que ese bastardo te coma ¡Ay, córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Ah! Bueno, creo que ya estoy a salvo Creo que ya lo perdí de vista ¡No! ¡Ay, su máquina! ¡Ay! Todavía sigue ahí Persiguiendome ¡Ayuda! ¡Ahora sí! ¡Ay! No, ya me comió ¿Tú qué? Vamos a ver si yo puedo sacar ese pinche disco Ay, creo que debe estar aquí A ver ¡Ay! ¡Ya se me tora el brazo! ¡Yo te saco de ahí! ¡Órale, órale! ¡Suéltate! ¡Ay, no seas imbécil! ¡Yo no fui! ¡Se aviantó solito! Bueno, ya déjalo así A ver, si es otra mamada Te juro que vas a pagar, ¿eh? ¡Claro que no! ¡Soy yo! ¿Me recuerdas? Tú eres el que me diste la DVD Y pues... No podemos sacar el disco ¿Qué se ha atorado el disco? Pues ya no es mi pedo mío Pero tú tienes la solución Yo no tengo nada que ver Así que adiós ¡No puedo sacar mi pinche brazo! ¡Pues no hay de otra que sacar tu brazo! ¡A punta de chingadasos! ¡No, pendejo! ¡No lo hagas! Ya les cargó el payaso Voy por esos putitos Ahí les voy ¡Yit! ¡Alcánsalos! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Aaah! ¡Regresé después de tantos años! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Por poco y casi me pega este imbécil del tren! ¡No sé quién la está manejando! ¡Féjate imbécil! Maldito tren Casi me choca otra vez Por eso dije así, gritando otra vez Es por eso, ¿eh? Salida No me atreviría a subir Buenas noches, señor ¡Cállate! Bájale de huevo, estuve Tú bájale, ahí voy ¿No fue nuestra patrona, menso? Ah, sí, es cierto Qué menso estoy Siempre serás un menso Acuérdate, acuérdate Siempre serás un menso Así que vamos a la casa de estos pendejos ¿Y? Creo que aquí debe ser la casa Vamos a quitarle los perros Y vámonos a la verga, ¿ok? ¿Y luego los vamos a ir por unos Por unas carnitas? Sí, cuando terminemos la misión Que nos encargó nuestra patrona Es que no estoy seguro de hacer esto Bueno, chiquillos Ya duérmanse Porque mañana los voy a regalar Quieran o no Así que ya duérmanse temprano Porque ya se la saben, ¿eh? ¡Hola! ¿Eh? ¿Quién tocará estas horas? ¿Estás seguro? Sí, ya cállate, menso Ah, mi mano Eso te pasa por jalón Por agarrarme en las patas Maldito atrevido Ayúdame Ábreme, puta ¿Y tú qué? ¿Michael? ¡Ayuda! ¿Cómo pudiste hacerle Es una dama Cállate Pinche naco Ayúdame 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 Verga Qué buen verga Eso me dio Lárgate Pinche estúpido Anciano No Espérate, Michael Cállate, anciano Tú no me mandas Ayúdame Ayúdame Discúlpame Es que este güey Está descontrolado Lárgate Lárgate, güey Y ya valiste Toma esto, gilipollas Cállate, verga Tómalas Tómalas Tú Ayúdame Tramposo Tramposo Casi te doy Pero nunca me das Tómalas Mis bolas Cállate, lo chico Maldito tramposo Hijo de la verga Cállate Idiosa Allá Allá Maldito chino De los cojones Cállate, lo chico Cállate, lo chico De la isla de los utakus Muy bien Enseguida Vamos por el barco Muy bien Gracias De nada Y ya no estés jodiendo Amor Bueno, ya estamos a bordo del barco Como si nada No manches Este paisaje, este paisaje está cool ¿Qué demonios haces tú aquí, Miles? Estoy aquí para ayudarte, amigo No te puedo dejar solo ¿Qué hay muchachos? También habrá competencia de baile Porque creo que voy a ganar en esa Ya estoy aquí también ¿Por qué salieron tantos? ¡Oh, diablos! ¡No manches! Oye, ¿estás bien? ¡Ay! Siento De nuevo a la pulsada Vaya, tienes pata de araña Eso es increíble Veamos lo que tienes, chico Ven acá ¡Auch! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Carajo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Perta! Casi quedo chueco ¿Qué mierda? ¡Ahora sí, perro! ¿Qué? ¿Y este güey quién es? Te lo dije Te voy a traer Mira, te presento a Knuckles Este güey es muy nene Y apareció en los memes de los mil Creo que 18 o 10 mil, 19 Creo O no sé Ay, ¿a mí qué me importa? ¿Este güey qué me va a hacer o qué? Ay, ¿te quieres poner de al pedo conmigo? ¡Vamos a pelear! ¡Ah, ¡talma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Soy el mejor! ¡Ah! Estoy nadando por aquí ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Vámonos a Acapulco! ¡Ay! No tengo ganas, güey ¡Ah! ¿Cómo que no tienes ganas, perro? ¡Mira! Soy mamador pendejón ¡Ahí dice! ¡No manches! ¡Qué épico! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me tosas, güey! ¡Que tienes coronavírus! ¡Mira! ¡Mira cómo estoy! Todos me la pelan Incluso los de Goku en Dragon Ball ¡Ay! ¡No me dejan comer! ¡Qué ridícula! ¡Ahora vamos con el Papu Jason! ¡Así es! ¡Y me la van a pelar! ¡Todas mis víctimas son unas vergas! ¡Porque fallan! ¡A ver! ¡Deja pesco a este pez! ¡A ver qué me sale! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Listo! ¡Ay! ¡No lo pude atrapar! ¡Qué decepción! ¡Bueno! ¡Puix! 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 ¡Estoy en Titanic! ¡Oh! ¡Voy a bajar por las escaleras! ¡No me vayan a caer! ¡Toma, gatilras! ¡Que no te quitas! ¡Mamón! ¡Apunta bien! ¡Voy a asustar a Luigi! ¡Por maricón! ¡Ahí va! ¿En dónde se metió ese agujete? ¡Maldito huevón de segura! ¡Ay! ¡Buuu! ¡Te asusté, pendejo! ¡Ya, eh! ¡Deja de asustarme, maricón! ¡Es que no me tienes paciencia! ¡Después de eso, viene la noche de Halloween, perrosa! ¡Ay! ¡Voy a decolorar todo esto en Halloween! ¡Así como en Navidad! ¡Vamos a ver! ¡Pero quién está en mi casa! ¡Bueno, no importa! ¡Para que se vea más aquí! ¡Ah, ¿quieres una putiza mamón? ¡Claro! ¡Hijo de perra, hoy! ¡Maldito panzón! ¡Vete a la verga! ¡Oh! ¡Oh, hijo! ¡Toma esto, pinche idiota! ¡Ay! ¿Por qué me vas a... ¡Ya me sacaste un diente, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay! ¡Competencia de gritos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dia! ¡Ay! ¡Ya no mames! ¡Te apesta el hocico! ¡Yo mejor me voy! ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¿Por qué me agarras mis huevos? ¡Te las apreté! ¡Te lo mereces! ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡Me agarró los huevos! ¡Me las agarró bien feo! ¡Te lo mereces! ¡Ja! ¡Creyó que me mató el Shrek! ¡Pues estás vivo, campeón! ¡Pues a ti también te derrotó el Shrek, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ese Shrek me derrotó también! ¿Qué más te puedo decir? ¡Es un exterminador de personajes! ¡Ahorita le voy a la revancha! ¡Es que me haces reír! ¡Tú también, pedo! ¡Tú me das lástima! Además... ¡Es que nada! ¡Yo quiero hablar! ¡Soy el primero! ¡Ja! 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 Mi hermano siempre grita en los comerciales Somos enemigos Nunca nos dejaremos de pelear Por nuestro All Spice ¡Prueben el mío! ¡No! ¡Prueben el mío! Aunque sea tu All Spice Es una maldita mierda Al igual que la tuya, pedorro ¡No! ¡No es cierto! Yo sé tocar piano Sin ningún cuerpo Y solamente mis manos ¡Ya cállate! ¡Hay que ponerle fin a nuestras peleas! ¡Es una pelea definitiva! No nos vamos a disculpar Porque tú eres el maldito El maldito descalabrao ¡Ay sí! Y tú eres el amable más mentiroso De toda la ciudad ¡Haces comerciales como tu culo! Y tú me interrumpes Como una puta señora ¡Ya cállate! ¡Te hu... ¡Oh! ¿Esta tubería ¿Dónde me lleva? ¡Oh no! ¡Espérate! ¡Din! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí me la pelan! ¡¿Quién me podría detener ahora?! ¡Ah! ¡Dirin! 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 ¡Din! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay mi cara! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Eh? ¿What the fuck? ¿En dónde estoy? ¿Qué carajos estoy viendo? ¿Y este hongo qué es? ¡Oye! ¡No toques ese hijo de la chica! ¡Ah! ¡Perdóname! ¡Este hongo es inofensivo! ¡Ven Mario! Y aquí es donde empieza la aventura A ver cabrones ¿Se puede saber qué pasó aquí? ¿Y por qué hay tanto desmadre y muertos? ¿Y a usted qué le importa? Además no sé quién eres Oye tranquilo No seas grosero Solo está preguntando ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? ¡Arrestalo! Ya me van a decir ¿Usted todavía sigue aquí? Ya lárguese señor Recuerda que es una escena del crimen ¡Ya lárgate pendejo! Y tú cállate puto ¡Sáquese a la verga! ¡Álalo! ¡Ay! ¡A su máquina! ¡Arriba las manos! ¡Ahora mismo! ¡Está arrestado! ¡Agarre la puta! ¡A la verga! Oye espera ¿Te vas a ir? Por supuesto que me voy a ir A cumplir una misión bastante chafa ¿Y nunca vas a regresar cabrón? No creo que ya nunca voy a regresar ¡Ay! Slime verde versus quema de slime Y pelea Y Mario versus ángel Es Mario Es Mario Carlos versus Diana y chel ¿Está listo mi amigo? Toma esto ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Huele a caca! Estoy aquí En vivo en Youtube Bueno, ustedes entenderán Y aquí con mi hermano Que por cierto está bailando Ya Ya vieron Ay, perdón chicos Es que Es que Mira, está bailando Mi hermano está bailando, mira Que pasito perrón Se pega a mi hermano Está bien A estas horas A ver, bueno Hola señor, quería decirle De que le vamos a dar de baja a su hijo ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el pedo? Porque su pinche hijo pendejo Nos está causando problemas Ah, sí A ver, ¿y cuál es el pedo? Y no solo eso También vamos a expulsar a su hijo De la escuela Por sus malos tratamientos Ah, sí Pues ahorita voy a venir para Bueno, ahorita voy Chingada madre ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que ahorita va a venir tu papá Para que te dé unas buenas chingas No mames Tenemos calor aquí en la cama Cuando nos acostamos ¿Y tú qué haces aquí Fantasmin? Deberías estar en tu pueblo Sí, pero mi pueblo está muerto Ah, por eso hay fantasmas Sí, en mi pueblo hay fantasmas Porque murieron En el frío Pues, ¿por qué te mudaste aquí entonces? Fantasmin Oye, ¿te cuento una historia de Santa Claus? Bueno, sí Para que me... Para que me logre dormir Pero bueno No Pero primero quítame a este estorbo Listo, ya lo quité Ahora sí Cuéntame un cuento Sobre Navidad Y todo eso Para que mañana me traiga regalos Pero, ¿qué pasó con mi carta? Para que también me dé regalos Pues a ti no... No sé Mañana te lo va a traer Santa Claus O eso Creo Esta es mi cama No me lo puedes quitar Ya, pendejo Quítate Oh, maldita burro No me sale ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Mu! Quiero que me dé un beso ¡Ay! ¡Ay! No te voy a hacer eso Vaquita parlante ¡Turulululu! ¡Ay! ¡Hola, chicos! Soy yo, Santa Claus Y yo soy La versión vieja De todo el año ¿Tú qué quieres, amigo? Eh, un regalo ¿Pero de cuál? Quiero que me traigas Una Play 5 O sea, una PlayStation 5 O si no te parto tu madre Golpéalo ¡Ah! Ya, listo Tiritililililu Ok Vamos a tener Un árbol para la casa ¡Psh! ¡Psh! Toma! ¡Psh! ¡Psh! Tiritilililu